Un aparatoso accidente de tránsito fue registrado la mañana de este sábado en la calle 50 con carrera 17 cuando el conductor de este vehículo perdió el control y chocó contra la pared de uno de los establecimientos comerciales del lugar. Esta mañana el guardia nos informa de un accidente en la calle 50 con carrera 17. Llegamos al lugar de los hechos y efectivamente encontramos un vehículo tipo automóvil que había colisionado con la pared de un inmueble y el andén. El conductor que quedó atrapado en el vehículo fue rescatado y llevado a un centro médico. Pues en el momento de llegar el conductor lo habían trasladado a un centro hospitalario y se hizo lo respectivo y hasta el momento no tengo información del conductor. Reportaron ningún lesionado. ¿Hubo otros hechos en la ciudad también de estas características? Tengo información de un accidente a las 4 de la mañana pero no tengo la información clara ni exacta. El accidente cuyas causas se investigan dejó sin el servicio de telefonía a buena parte del barrio Colombia.